La hermosa Guadalajara, la ciudad más bella de México, capital del estado de Jalisco, la recorremos y nos hace sentir el olor a tierra mojada. La hermosa Guadalajara, la ciudad más bella de México, capital del estado de Jalisco, capital del estado de Jalisco, capital del estado de Jalisco, capital del estado de Jalisco. La catedral identifica esta hermosa perla tapatía, ya que posee una belleza única, y es precisamente la arquitectura la que ha dado a esta ciudad la fama. Y quienes no han disfrutado de los tradicionales paseos en las famosas calandrias, o inclusive disfrutar de los alegres zones de un buen mariachi. Música ¿Y qué me dicen de la majestuosidad del teatro de Boyado? Por esto, y por mucho más, Guadalajara-Jalisco, se ha ganado el nombre de la perla tapatía. Música Venga y conozca esta gran ciudad, Guadalajara-Jalisco. Música 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 Música